En la competencia de Corona, el piloto capitalino Carlos Pardo perdió la vida. He platicado con algunos especialistas, con gente como Omar Rotado, que es una persona que tiene mucho tiempo metido en el automovilismo. Habla de, más allá de lo que pudo haber tenido de culpa, Getters, que es con el que choca ahí. Se pregunta por la mala seguridad que hay en las pistas. Esto es en Amozoc, Puebla. Vean, hay un toque. Faltaba una vuelta para que terminara. Impresionante. No salvó la vida Carlos Pardo. Murió en el hospital, víctima de un paro respiratorio. El golpe a más de 220 kilómetros por hora. Donde choca es donde están los tinacos con agua para retener un poco el golpe. Pero está la fuerza que impacta con una naciente marda de concreto de metro y medio. Perdió la vida. Un constante visitante del autódromo de aquí de León. Este Carlos Pardo, 33 años de edad. Una verdadera lástima. Ojalá y que se pongan ya los perímetros de seguridad. Todo lo que tenga que ver para que se evite la muerte en un deporte donde se está en riesgo.